Hola, soy Susana Burns y pertenezco al Colegio de la Reparación. Quiero ser consejera del alcalde porque me gustaría que haya más seguridad en todo Miraflores y también para que tu voz se escuche a través de mí. Mi nombre es Susana Burns y recuerden que soy el número 21 y voten por mí.